Largaron el especial 9 de julio. Salas en la vanguardia en los tramos iniciales por el centro de la pista número 5, Diestro Dan, con medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Stor Bellicose. Por el lado de la pista que es el número 4, Green Plus, abierto hace el número 1, Shigem, más atrás queda el número 3, Farallon. Han descontado ya los primeros metros de prueba con lucha por la vanguardia. El 5, Diestro Dan, el 6, Stor Bellicose, abierto se suma el número 1, Shigem. Más atrás queda el número 4, Green Plus, más atrás queda el competidor número 3, Farallon. Van a pasar los competidores por la señal de marcatoria de los 1000 metros, reñida lucha por la vanguardia, el 5, Diestro Dan, abierto el número 6, Stor Bellicose. Más abierto queda el número 1, Shigem. Más atrás queda el competidor número 4, Green Plus, más atrás queda el número 3, Farallon. Se aprestan los competidores a abandonar la recta de enfrente, el 5, Diestro Dan, en la vanguardia mantiene el pescuezo de ventaja sobre el número 6, Stor Bellicose. Al pescuezo de este queda el número 1, Shigem, se va arrimando a los punteros, el número 4, Green Plus. Más atrás queda el competidor número 3, Farallon. Pasaron por los 700 metros y continúa la lucha por la vanguardia. Lo están haciendo el 5, Diestro Dan, abierto el 6, Stor Bellicose. Más abierto lo hace el competidor número 1, Shigem. Más atrás, a 3 largos y medio, queda el competidor número 4, Green Plus. Y los competidores de la novena de la tarde se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el Lico y continúa la lucha por la vanguardia. Lo está haciendo el número 5, Diestro Dan, pequeña ventaja sobre el número 6, Stor Bellicose, que ya domina las acciones. Abierto, no hace el competidor número 1, Shigem. Más atrás queda el número 4, Green Plus. Último 200 metros para el Lico, va dominando las acciones. El número 6, Stor Bellicose, mantiene ventaja sobre el número 1, Shigem, que va a ir resueltamente, busca el puntero, abierto lo hace el número 3, Faralón. Último 100 metros para el Lico, el 6, Stor Bellicose, mantiene ventaja sobre el 1, Shigem. Abierto lo hace el 3, Faralón, pocos metros para el Lico. El 6, Stor Bellicose, se aguanta, mantiene ventaja sobre el 1, Shigem y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!